Sonaron cuatro balazos a las dos de la mañana lo fui a matar en tus brazos sabía que allí lo encontraba no creas que alguien me lo dijo me dio la corazonada me dio la corazonada se me embaló la pistola te salvaste de la muerte todavía no te tocaba o fue tu noche de suerte yo tuve que irme pa'l monte y ahí me volví rebelde y ahí se volvió rebelde que quieren matarme que la ley me anda buscando algún día hablarán conmigo no sé ni dónde ni cuándo pero eso sí te lo digo me pienso morir peleando se piensa morir peleando adiós mujer consentida se despide tu rebelde a ti te debo en la vida estar sentenciado a muerte por eso mientras yo viva mi suerte será tu suerte mi suerte será tu suerte mi suerte será tu suerte